¡Hola! Yo soy Ale, bienvenidos otra vez al canal, espero que estén muy bien. Sorry por lo despeinada, pero ahorita me voy a poner una peluca, así que... Pues sí, por eso no estoy arreglada del pelo, aunque cuando estoy arreglada del pelo. Porque voy a estar mostrándoles una peluca de Dova Love Hair. Creo que se pronuncia así, si no, de todas formas les voy a dejar el nombre por aquí. Y pues sí, les voy a estar haciendo un maquillaje con este cuarteto de Bisú. Que... se los estuve mostrando por Instagram y muchas quisieron que se los hiciera. Así que se los voy a estar mostrando. Y si no me siguen por Instagram, los invito a que me sigan, porque normalmente estoy más activa ahí. Y a veces subo muchos looks, como para que vean cuál les gusta y poder subirlos aquí. Así que vayan y síganme por allá. Así que ya, sin más que decir, pues vamos a empezar con el video. Pues primero que nada voy a estar... ¡Se iba a caer! Voy a salir hidratando mi cara, poniendo primer y eso para dejarlo que repose, que se absorba y luego ya seguir con los ojos. Voy a estar usando esta crema que siempre se las muestro, que es de CeraVe, que es hidratante. Y después, les digo, esta crema es hidratante y dice que minimiza los poros y que no sé qué y que no sé qué, porque viene en inglés y yo no sé inglés. Pero dicen que es muy buena y bueno. Yo la uso, aunque también uso la Pons Rosita. Voy a estar poniéndola por toda mi cara. Como me la pongo como del centro hacia afuera. Después de eso voy a poner este primer de Beauty Creations, que es en goterito, como gotitas, aceitito. Dice que no deja grasoso y la verdad es que no deja grasoso como que al principio sí. Pero ya cuando se seca, pues no queda grasoso. Poniendo tantito aceite, viene con este goterito. Me siento como las que salen en Instagram, que usan el aceitito de Farsali. Ahora sí voy a empezar con los ojos y ahí va el acercamiento. Ahora sí, creo que la cámara está enfocada. Sorry si no, pero la cámara se batalla como poquito. Como les dije antes, voy a estar usando este cuarteto de Bisú, que es en el tono 30. Y básicamente todo el maquillaje de los ojos sería con este, con este cuarteto. O sea, no van a necesitar otras sombras. Yo para poner corrector o probazo de sombras, aplico un corrector X. O sea, no son como de alta gama y esas cosas. Un corrector X, porque no me gustan las probazos de sombras. Voy a estar poniéndolo de esta forma, como pueden ver. Y me gusta hacerlo antes de hacer las cejas. Voy a estar usando una brochita fluffy, pero flana, como para depositar bien el color. Y luego ya otra para difuminar. Primero voy a estar usando el tono amarillo. Para quitarle el exceso a la brocha voy a empezar a depositar el color. Lo voy a poner aquí. Como ven lo estoy depositando muy bien. Pues lo estoy poniendo como encimita de donde se hace el pliegue del ojo este. Porque vamos a hacer el corte de la cuenca. Después de este color, voy a estar aplicando el tono rosa. Pero el rosa, así igual sin quitar el exceso. El rosa lo voy a estar poniendo acá como en la colita. Ahora voy a tomar el tono naranja. Esta no es la misma brocha, solo que la volteé al otro lado. Voy a poner el tono naranja y ese va en el centro. A toquecitos. Ahora voy a estar tomando esta brocha. Perdonen si escuchan vocecitas de fondo, pero pues ya los entretuve con los juguetes y de perdido que se entretengan. Es mejor que se entretengan con los juguetes y estén hablando a que estén aquí encima de mí y no me dejen hacer nada. Así que bueno, sorry for ustedes. Voy a estar usando esta brocha que les mostré en el video anterior pero no se vio. Espero que la cámara enfoque ahora sí. Es esta brocha de Amor Us que como les dije viene con este más fluffy como para difuminar en áreas muy grandes. Y viene también de este chiquitito. Después como ya les mostré la brocha voy a estar usando el lado fluffy, el lado para difuminar en grande. Sin aplicar color, solamente pasando la brocha para que se mezclen los colores. Después de eso voy a pasar a cortar la cuenca pues con corrector. Después de hacer esto, ahora sí vamos a hacer exactamente lo mismo pero poniendo el rosa adentro. O sea, vamos a ir cambiando los colores. El rosa adentro, el naranja pues se va a quedar donde mismo y el amarillo acá. Vamos a empezar con el rosa potente. Ahora voy a poner el tono naranja, enseguida del rosa. El último el amarillo pero ya nada más en la colita. Después de esto que ya hice los dos ojos y espero que la cámara esté enfocada. Voy a estar usando este delineador dorado de Naturón o Naturwan, no sé cómo se pronuncie. Pero como no tiene tanto brillito voy a estar usando este glitter de Bisú igual dorado. O sea, agarro la brochita de aquí, tomo un poquito glitter y ya lo aplico. Y así como que se me quita el pegamento y regreso a hacer lo mismo. Así, para que quede lleno de glitter y no como que solo poquito. A mí me gusta así. Si quieren que no se note tanto pues pueden hacerlo solo con el delineador. Lo vamos a hacer en todo el ojo. Solo yo voy a dejar como un pequeño espacio aquí como para poner el iluminador. Pero ya de ahí en fuera, todo, todo, todo. Después de esto voy a poner pestañas, voy a enchinar mis pestañas. Bueno, voy a enchinar mis pestañas, voy a poner rimel y después pestañas justizas. Ahorita regreso y seguimos con la cara. Después de que ya puse disque las pestañas según yo bien, voy a limpiar esta parte de aquí con una toallita desmaquillante. O una toallita de bebé con desmaquillante. Algo más o menos así. Después de esto ahora voy a pasar a poner la base. Como les digo, voy a pasar a la base. Yo estoy usando esta ahorita que es la Trulip Matte de LA Colors. La cambié de color porque, les dije antes, que el otro color como que se oxidaba y me quedaba muy naranja. Cambié el tono nude. Y pues lo voy a poner por toda mi carita. Y a mí me gusta difuminarlo con brocha. Así que voy a estar haciendo eso. Voy a estar usando este corrector de Wet n Wild. Después de eso voy a estar usando este contorno de Wet n Wild. Voy a estar usando este cosito de ELF, que es un dúo de contorno y rubor, como pueden ver. Ahora voy a pasar a debajo de los ojos, que voy a hacer básicamente lo mismo. Voy a poner el amarillo, el naranja y el rosa. Y ahora voy a poner el naranja y el rosa. Después de eso voy a estar aplicando rimel en las pestañas de abajo. Casi se me estaba olvidando hacerme las cejas, así que voy a hacerlas y ahorita regreso porque si no, no acabo nunca. Después de esto, básicamente así quedaría el maquillaje. Ya como para terminar, voy a estar usando estos iluminadores de MC Cosmetics. ¡Jesús! Ahora les voy a mostrar la peluca. Así es como llega. Es Donna Love Hair. Creo que sí lo dije bien. Así es como me llegó. Viene así. Te trae un peinecito de regalo. Muchas gracias por los de Donna Love Hair por mandarme esto. Creo que sí es como se ve. Ya cuando la saco, pues viene con esto. Viene una notita con mi nombre. Una webcat. Que no voy a abrir porque tengo muchas abiertas. Digo así es como se ve la peluca. Como ven, este es un color natural. Porque siempre las pido chinas, ahora las pedí glacia y viene con la mallita. Se siente muy suavecito el pelo, siento que es porque es glacia y no china. Le voy a cortar la maña, me la voy a poner y ahorita se las muestro bien. Le voy a cortar la maña, me la voy a cortar la maña.